La alegría de los habitantes de las comunidades Nueva Esperanza y Chacayaco de la parroquia Huaticocha es la felicidad de la autoridad provincial, al ver que cientos de familias cuentan con una vía que une comunidades, dinamiza la economía y fortalece su producción. Me siento muy contenta el día de hoy, hemos venido a recorrer esta obra aquí en la parroquia Huaticocha, es una obra de aproximadamente 6 kilómetros de vía lastrada, una obra que según manifiestan los compañeros fueron esperadas por más de 30 años, ahora con mucha emoción ver la alegría de la gente, ver los contentos que ya pueden sacar sus productos, aquí tienen muchos productos amazónicos que muchas veces se les perdían, se les dañaban porque no tenían la vía, ahora esta vía lastrada es una realidad y me siento enormemente satisfecha de ver que se encuentra el 100% terminada. Son historias de esperanza y sueños que se han convertido en realidad, desde la prefectura de Orellana hemos actuado sensibles ante las problemáticas de nuestra gente, respondiendo a sus necesidades con hechos y con trabajo. Gracias por confiar en nosotros. Tanto sufrimiento que hemos sufrido por hoy, ya estamos aquí en nuestra comunidad. Les agradezco muchísimo, primeramente les agradezco a Diosito. De igual manera les agradezco a nuestra ingeniera Magali Orellana, que nos lleva en mano tanto sufrimiento. Única prefecta que ha luchado para nuestra comunidad. Señora prefecta, una vez más agradecemos mil veces que esta comunidad sí lo reconocemos por su laborioso trabajo de esta provincia que está subiendo. Que continúe señora prefecta, las comunidades te aman, te quieren, con buena voluntad, caminar con la sabiduría, con la inteligencia para podernos hacer este tipo de trabajo. Nueva Esperanza y Chacayaco comunidades que por décadas fueron olvidadas, ahora fueron atendidas, soñaban con mejores días y con trabajo lo hemos hecho realidad. ¡El Chacayaco continúa! Continuaremos cambiando la vida de nuestra gente, ahora vemos obras, ahora vemos desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!